Hoy es 30 de junio del 2013. Vamos a orar y vamos a empezar, ¿no? Amado Padre, vengo ante su presencia en nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, quien abrió el camino para poder llegar a usted. Le agradecemos por este servicio, este culto que hemos pasado en este día y hacer este tiempo también aparte del servicio para poder estar grabando este mensaje para todos aquellos que vayan a llegar a sus oídos, que su Santo Espíritu le esté hablando por medio también de su Santa Palabra y que traiga muchos pecadores al reino de usted. Estoy pidiendo que sea guiado por su Santo Espíritu, que sea alumbrado en mi mente y que abra los corazones de aquellas personas que están muertas en delito y pecado y le dé vida. Estoy pidiendo todo esto en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Hay una pregunta que el hombre creo que siempre se va a hacer, entre todas las preguntas, ¿qué sucede cuando te morís? Justo el otro sábado que viene me toca hablar algo de esto, pero me adelanto sobre el tema. El mismo Job en la Biblia, él dice, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Este hombre se hizo una pregunta, a pesar de todos los sufrimientos que perdió los hijos, perdió los fines materiales, se levantó la mujer en contra de él y para poco los amigos que estaban en él también se volvieron contra él y se hacían una pregunta. También en Job 19.26 él responde diciendo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Vemos que Job tenía una esperanza, él sabía que estaba fundamentado en algo que él creía. Pero antes de empezar a ver lo que nos dicen las Escrituras bíblicamente, me gustaría contarle una historia que se llama Los Cuatro Médicos. Es una narración y después me voy a profundizar a ver qué nos dicen las Escrituras, qué sucede después que morimos nosotros. La misma Biblia dice que el hombre viva así nomás, dice en Salmo, a lo sumo 90 años. De eso es uno más, uno menos. Bueno, vamos a ver esta historia y después vamos a verlo adentro de las Escrituras, qué es lo que dice. Se llama Los Cuatro Médicos. Me gustaría compartirlo con ustedes y aquellos que les llegó este mensaje a sus manos, a sus oídos, que presten atención. Dice así, Cuatro Médicos. Era un industrial de mucho éxito y había logrado mucho en su vida, pero de repente cayó enfermo. Durante meses la enfermedad había obrado ocultamente, pero ahora notaba que algo no marchaba bien en su pulmón y se preguntaba si había caído víctima de la temida enfermedad. El médico de cabecera era su amigo. Juntos se complacían en jugar a las cartas y tomarse a menudo un traguito. Después de examinarse, el médico, éste le dijo con calma, voy a darte una inyección y ya verás lo rápido que vuelves a levantarte. El enfermo notó más tarde una expresión rara en la cara de su mujer y desconfiado preguntó, ¿A ti te ha dicho algo distinto? Sí, afirmó con la cabeza y se puso a llorar. ¿Cómo? exclamó ronqueando el enfermo. Vaya embustero. Mira, llama al doctor Moreno, ya sabes el especialista, y ruega que venga con pisa. Ya me entran angustias. Una hora más tarde llegó el doctor Moreno, terminado el examen, dice, si quiere que le hable con franqueza, aquí se excluye toda ayuda amana. Disponga usted de sus asuntos lo más pronto posible, porque dentro de muy poco entrará en coma de la que ya no saldrá. El especialista se fue. Y el industrial dijo a su mujer, Niña, no llores, ya está hecho mis testamentos y mis negocios están en orden. Pero, ¿sabes? Tengo mucho miedo ante la muerte. Me temo que después haya otra vida y un justo juicio ante el tribunal de Dios. No puedo enfrentarme con él. Que venga enseguida don Fernando, el párroco. A las ocho llegó don Fernando, hombre de varias carreras y conocido orador. Sentado junto a la cama, se puso a hablar con experiencias interesantes que había tenido, pero enérgicamente el enfermo le interrumpió. No me queda mucho tiempo para vivir. Usted que me conoce bien, dígame sin rodeo si me ve preparado para entrar en la eternidad. Hombre, ¿cómo no va a estar preparado? Yo le veo una persona excelente. Usted ha cumplido siempre con sus deberes, con la religión, con su familia, con su trabajo. Entonces, puede estar bien tranquila. Dios lo tendrá en cuenta todo. Pues, así lo pensaba yo también, pero ahora que estoy al punto de morir, tengo la gran convicción de que Dios es tan santo y tan justo y yo tan pecador que solo podrá condenarme. Estoy perdido. ¿Qué hago para salvarme? No se preocupe usted. Estoy satisfecho con todo lo que ha hecho. Pero es eso precisamente. Mis hechos me acusan de que soy pecador y me dicen que estoy perdido. Desleal en asuntos de dinero. Infiel en mi matrimonio. Duro con mis obreros. ¿No puede usted traerme ayuda alguna en este apuro en que me encuentro por mis pecados? Don Fernando, un poco desconcentrado, se puso de pie. Pida usted al médico que le ponga una inyección. Así se disipará su ansia. Y durmiendo usted puede pasar al más allá. ¿Al más allá? ¿Pero dónde? Le acuseré entre el tribunal de Dios. Durante mi vida me ha desorientado y ahora me deja sin consuelo ninguno. El párrasco, ya impaciente, se despidió y se fue. El temor del moribundo frente al juicio iba ahora creciendo por minutos. A raíz de la angustiosa situación, su mujer venció todo lo que hasta ahora había aguardado para sí y como repentina inspiración propuso. La niña mayor hace tiempo que habló muy bien de un predicador joven que se llama Gómez y ahora vive aquí, en la ciudad. ¿Por qué no le pedimos que venga? ¿Por qué no le pedimos que venga? ¿Gómez? Suspiró hondamente. Luego dio un relato sobrecogedor de su vida sin Dios. Su afán por el placer, su ebolatría y una que otra vez su mujer tuvo respingo al oír las confesiones de su marido. Cuando agotado dejó caer la cabeza sobre la almohada, dijo el predicador con calma y gran seriedad. Entonces, sin igual a duda, usted está perdido. ¿Perdido? Sí, eso también me lo dice mi conciencia, exclamó el paciente con desesperación. Pero Jesucristo ha venido a buscar y a salvar lo que se ha perdido, prosiguió el señor Gómez. Tan pronto como usted declara que ya no puede reparar nada en su vida ni en sus hechos y que tiene que hundirse forzosamente como uno que se ahoga en alta mar, ya le puede alcanzar la gracia de Dios. Los ojos cerrados del enfermo escuchó la historia del amor del señor Jesucristo, de su sufrimiento y muerte. Aquel que para la salvación de pecadores sin Dios ha sufrido tan infinitamente y que también se levantó de la muerte al tercer día. Aquel cuyos brazos ahora se extienden hacia todo aquel que clame a él y que tan perfectamente quita los pecados como si nunca hubiese existido. Todos, exclamó inesperadamente y en voz muy fuerte el enfermo. Y qué noticia maravillosa vino la respuesta. Sí, todos. El castigo de todos, nuestros pecados, fue puesto sobre él para que nosotros tuviéramos paz. Hubo un gran silencio. Luego eran juntos a Dios y susurró al enfermo. Señor Jesús, ten misericordia de mí. El siervo de Dios leyó en presencia del munibundo todavía en las cintas unas citas de la Santa Vila. Jesús les dijo Al que vine a mí no le he hecho fuera. Juan 6, versículo 37 Venid, luego, y estemos a cuenta. Y vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueron rojos como el carmesí, verán nacer como blanca lana. Isaías 1, versículo 18 Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1, versículo 7 ¿Cree usted que Jesucristo le perdona todos sus pecados? O sea, le hizo la pregunta hacia él. Sí Le respondió a él, después de una breve pausa Le creo al Señor Jesús Acuerda también de mi mujer y de mis hijos Salvador mío, hazlo todo bien Se incorporó ligeramente, los ojos bien abiertos Como si ya vieran más allá, arriba la gloria Un suspiro Y había dormido en Cristo Los que quedaron fueron profundamente conmovidos Con grande la pues la gracia de Dios todavía manifiesta en este moribundo Esta misma gracia Que vemos acá O sea, para esta persona La hay para todas las personas que En esta vida Quizá no se están preocupando Generalmente muchos piensan Esperan hasta lo último Le doy una oportunidad a lo último Algunos por ahí se atreven a decir Hasta el ladrón de la cruz Ah, él tuvo hasta lo último, vivió Pero no nos olvidemos que el ladrón de la cruz Fue una excepción nada más Donde la gracia de Dios se extiende hasta lo último Hasta lo último, cuando estás por morir Hasta en el lecho de muerte Hay salvación y arrepentimiento en Cristo Jesús Porque después de la muerte Dice Hebreo 9, versículo 27 Después de la muerte hay un juicio También dice la Escritura que Dios ha establecido un día Donde Dios juzgará a los vivos y a los muertos Por medio del Señor Jesucristo Había una historia que leí hace un poquito Un tipito ahí Donde estaba un hombre, un maestro de escuela dominical Y decía que estaba enseñando a los chicos ¿Qué deben hacer para ir al cielo? Y decía, si el hombre se porta bien con su esposa ¿Podría ir al cielo? No Si hace muy buenas cosas Da donaciones para la iglesia No Y así le hizo muchas preguntas Y entonces una chiquita se levantó la mano Y se quedó así para ir al cielo Dice, para ir al cielo te tiene que estar bien muerto Y eso me hizo pensar a mí Y me acordé de Efesios 2, versículo 1 Donde es verdad Me puse a pensar lo que decía esa chica Porque la misma Biblia A veces Dios habla por los chicos Dice en Efesios 2, 1 Es así Y Él los dio vida cuando estaban muertos En vuestros delitos y pecados Así que las personas están muertas En delitos y pecados Y dicen, ay, yo cuando muera ¿Qué va a suceder? Lo que sucede a mí O amiga Es que ya estás muerto Estás muerto espiritualmente Lo que sucede Que va a suceder Que vas a morir el cuerpo nada más Y muchos creen De que va a haber un karma Que van a resucitar Que Dios va a tener misericordia de ellos Que va a contar Dice, Dios va a hacer esto No Si fuera así Por tus obras Lo que has hecho Entonces comamos y bebamos Y en vano vino Cristo Porque si vos por tus obras Podés ser justificado Entonces en vano ha muerto Cristo Sabemos que No hay un justo Dice la Biblia No hay quien haga el bien Dice Romanos 3 Del 10 en adelante Sus pies siempre Van a desarmar Lengua de Aspi Dice que su lengua Es sepulcro blanqueado Entonces No es como muchos Creen Que Mi follerita usó Que después va a haber Va a haber que Dios va a tener misericordia de ellos ¿No? Un amarillo No sé si lo entendés El amarillo Que busco O si no allá Por favor el amarillo Sí, ahí está Gracias No es así Gracias Quería contarle Una historia Que dice la Biblia Bueno Eso conté una historia Que es feo Pero la Biblia dice así En Lucas 15 Lucas 16 Versículo 19 El rico El rico y Lázaro Dice así Había un hombre rico Que se vestía de púrpura Y de lino fino Y había cada día Banquete con expendidez Había también un mendigo Lázaro Que estaba echado A la puerta de aquel Lleno de llagas Y ansiaba Saciarse De las migajas Que caían De la mesa de rico Y aún Que caían De la mesa de rico Y aún De los perros Venían Y se la mía Las llagas Y aconteció Que murió el mendigo Y fue llevado Por los ángeles Al seno de Abraham Acá para poder entender El seno de Abraham Tenemos que entender Que hacía la historia Vamos a decir Gramatical O sea Cuando fue escrita Esta es la escritura Para que puedan entender Quizás nosotros lo entendemos Pero para los judíos El seno de Abraham Significaba el cielo Para que lo puedan entender Si no Entonces Esto se llama El estado de intermedio Para que puedan entender O sea Pero No se preocupen Por esas palabras No teológicas Lo que sí Seguimos Viendo lo que sucedía Y se aconteció Que murió el mendigo Y fue llevado Por los ángeles Al seno de Abraham O fue llevado al cielo Y murió también el rico Y fue sepultado Y en el Hades Asó sus ojos Estando en tormento Y vio de lejos a Abraham Y a Lázaro en su seno Entonces Él dando voces Dijo Padre Abraham Ten misericordia de mí Y enví a Lázaro Para que moje La punta De su dedo En mi lengua Y refresque mi lengua Porque estoy atormentado En esta llama Pero Abraham le dijo Hijo Acuérdate Que recibiste Tu bienes En esta vida Y Lázaro también Males Pero tú Ahora Este es consolado Aquí Y tú Atormentado Además De todo esto Una gran Cima Está puesta Entre nosotros Y vosotros De manera que Los que quieren Pasar aquí A vosotros No pueden Ir allá Y pasar acá Entonces le dijo Te ruego Pues padre Que le envíes A casas de mi padre Porque tengo cinco hermanos Para que les testifique A fin de que No vengan ellos También a este lugar De tormento Y Abraham dijo A Moisés Y a los profetas Tienen Óiganlos Él entonces dijo No Padre Abraham Pero si alguno Fuere de ellos De entre los muertos Se arrepentirán Mas Abraham le dijo Si no oyen A Moisés Y a los profetas Tampoco se persuadirán Aunque alguno Se levante De los muertos Cuando yo era joven Tendría unos Menos de 20 años Sentado bajo Un Tronquito Que tenía para tomar mate Con mi mamá Que me había abandonado Mi papá En esa época Y vino una casillita Mi mamá Me levantó Una pregunta Y hasta el día de hoy Me arrepiento Pues no tenía Para contestarse No conocía a Cristo Me dijo ¿Qué podía hacer Para ir al cielo? ¿O qué pasaba Después de la muerte? Y nunca Hasta el día de hoy En mi cabeza Pega eso en la cabeza Pega en la cabeza Porque no tenía La respuesta Y lo único Que me vino Es que uno encarnaba O sea que uno encarnaba Y el día de hoy Me acuerdo Que A muchas personas Le he predicado Del Evangelio De la gracia de Cristo Del juicio de Cristo Muchos predicen hoy Dios es amor Dios te ama Dios es amor Pero también Es Dios Es ira Dios es justicia Dios es amor Pero no te puede presentar La Amigo o amiga Que estás escuchando Para Si 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 sufrís alguna enfermedad Lo que sea O si sos una persona mayor Vas a entender que Si tenés una enfermedad Tenés que tener remedios Y si vas a un médico No te va a decir El médico Ah Yo te amo mucho Ven paz No Te va a mostrar Mira si tiene una enfermedad Tiene tantos años Por lógico que esto tiene Pero tiene estos remedios Para estas cosas Lo mismo Sucede en las escrituras Lamentablemente En el día de hoy Presentan un evangelio Muy fácil Diciendo que Dios es amor Y que te ama Tengo dos noticias Para ti Que estás escuchando Una buena Y una mala O una mala Y una buena Primero te voy a presentar La mala La Biblia dice Que estás mal Ante Dios La Biblia Sabemos que La palabra de Dios De Dios La Biblia misma En el Salmo 19 Dice que la ley De Jehová Es perfecta Entonces debes entender Algo que no se predica Hoy Hoy se predica De Dios es amor Pero no te predican ¿De qué? Del juicio De la justicia ¿Por qué? Porque Dios es amor Sí Pero ¿Dónde puedes ver El amor de Dios? En la cruz Del Calvario Donde murió Cristo Ahí puedes ver El amor Pero también La justicia Y la ira De Dios Porque Cristo mismo Murió por los pecados De muchos Pero ¿Qué pasa? Él tuvo que llevar La ira Él hizo expiación Por nosotros Él nos redimió De nuestros pecados Nos compró Él pagó En sí El castigo Que debía caer en ti Y caer en mí En cada uno de aquellos Que creyeron ahora Son hijos de Dios ¿Qué sucede? ¿Por qué es eso? Lo que sucede Que desde el púlpito No se predica Esto por Predicar milagros Sanidades Y etcétera Y etcétera De prosperidad Y tantas cosas Que predican Pero hoy Por la gracia de Cristo Tienes esta oportunidad De poder escuchar Por eso oro a mi Padre Que usted Padre Le abra los ojos Del entendimiento A quien le haya llegado Este mensaje Para que usted le pueda abrir La conciencia Como le abrió A los apóstoles Cuando iban caminando Volviendo Y dice que Cristo Le abrió el entendimiento Bienaventurado Aquellos que pueden oír Dice la palabra Porque no todos Pueden oír Por eso que usted Le esté abriendo Y ahora ¿Qué dice la Escritura Para ti que estás escuchando? La Escritura dice esto La Escritura habla Del pecado Mostraría Si tienes una Biblia Que las desempolves Y las tiene guardadas Y te vayas A las Escrituras En Éxodo 20 Vas a encontrar La ley de Dios Hay 10 mandamientos Vas a encontrar En una parte Dice Que muestran Los 10 mandamientos Vemos que 4 para Dios Y 6 para el prójimo ¿Pero qué sucede? ¿Qué es toda la ley De Dios ahí? El hombre Que ha quebrantado Estos mandamientos Desde que ha nacido Y tú dirás Ah, pero yo me he portado bien Soy una buena persona No es buena mujer Un buen hombre He hecho lo bueno Pero me gustaría Mostrarte lo que dice la ley La ley es un espejo Para ver Lo que Dios dice No importa lo que dijo tu pastor No importa lo que pienses tú Porque al fin y al cuenta Tu pastor O quien esté O tu misma conciencia No va a ser lo mismo Cuando esté frente Al tribunal de Dios Porque al fin y al cuenta Va a contar lo que Dios diga Y lo que Él demanda de ti Y la Biblia ¿Qué dice? Te muestra La ley Te va a mostrar En sí Que tú Has sido hallado Culpable ante Dios Que estás mal ante Dios Y te has hallado Eres condenado Y la Biblia te dice Que has sido sentenciado Al lago de fuego Esto que no se predica Estás camino Al infierno Crees que vas por camino A un sendero bueno Pero sí dice Tus pies te están llevando Al lago de fuego ¿Cómo es posible? Veamos entonces Que dice la palabra de Dios Entonces vemos Para que podáis entender Que pecado Lo que habla la Biblia Y que estás mal ante Dios Quiere decir Que has violado Que has quebrantado Que has transgredido Los mandamientos de Dios Que no has obedecido A Dios mismo Te lo ha dicho Pero yo soy una persona buena Bueno Pero pongamos Frente a la ley Y la ley dice No robarás Y yo Pero no he robado nada Y nunca robaste Un caramelito Cuando fuiste chico Un lapicito O algo que no te hayas quedado Un vueltito de más Una moneda Diez centavos Que se olvidó Me lo quedé sin querer Cualquier pecado Dice la ley Santiago El apóstol Santiago 2.10 Que si uno se hace transgresor De la ley Un solo pecado Dice que se hace culpable De toda la ley Entonces ¿Qué sucede? Dice Bueno Sí Yo te digo otra pregunta ¿Has mentido? Mentir ¿Quién no miente? Una mentirita piadosa No hay mentiritas piadosas Para Dios No existe Una mentirita santa Nada de esto Dice No, no he mentido O sea Dice ¿Has robado? Como ha dicho recién No Entonces ¿Cómo podrías saber Si tampoco has robado? Si me estás diciendo también Y en caso que dijeras que sí Que sí has mentido Bueno Si en caso que has mentido ¿Cómo podría creerte Que no has robado? Porque si estás diciendo Que eres un mentiroso En caso que no hay mentiroso En caso que podías pasar Todos esos exámenes Como dice que el joven rico Que él había cumplido Todos Pero Cristo ¿Con qué lo confronta? Con la Con la ley Vemos que él era avariento ¿Eh? Vemos como Cristo predicaba A uno que le mostraba Siempre los pecados A joven rico le mostró La avaricia Ve y vende todo Y ese fue triste ¿Por qué? Porque Cristo lo confrontaba Con su pecado Cristo nunca le dijo Levanta la mano Y haz una oración por mí Pasa al frente Y yo te voy a orar Y voy a dejar que dejes de fumar Haga que esto y aquello No, que eso Nunca leemos en las escrituras eso A la joven samaritana Juan 4 ¿Qué le dice? Ve y trae Con cinco has estado Y el último no es tu marido Oh, eres profeta Y eso te quería escapar De la conversación Cristo con qué la confronta Con Con que es adultera Que se estaba ¿No? ¿Qué le dice? No Cree en mí Que eso mismo Siempre le decía El que quiere venir en mí En pos de mí Négase a sí mismo Nunca dijo Hagan esta oración Como se hace hoy Entonces la Biblia ¿Qué dice? La Biblia dice Que Dios va a castigar El pecado ¿Eh? Dice que Dios va a mandar Al lago de fuego Y Pero ¿Cómo es posible? No te creo Dios malo Dios es amor Yo lo vi en el centro Que están ahí Dios es amor Y hay una cadena Incluso Que veo que siempre Que todos hablan Del amor de Dios Dicen Dios es amor Dios es amor Por eso es que Mandó a su hijo Para que todo aquel Que crea en él No se pierda Y tenga vida eterna Pero ¿Qué sucede? Que no podés agarrar Como vuelvo al ejemplo Del médico Nadie te puede dar Un remedio Y vos decís ¿Para qué quieres Ese remedio? Mira Te voy a mostrar Esto Esto es una radiografía Ves Estas manchas Acá en el pulmón Acerca fumado Toda tu vida Desde acá Y acá Tienes tanto tiempo De vida Pero si haces Esto y aquello Aquello Hay para ti Esta solución Hoy quiero el remedio Lo mismo Yo no te puedo decir Dios es amor Pero no te muestro Que en la cruz Murió Cristo Por los pecados Porque Dios es justicia Si yo te dijera a ti Que estás escuchando Cuando miras El noticiero De acá De esta ciudad Mataron a la chica De 16 años Tal persona O la mujer Esta Y se ha salido Impune La persona No se ha hecho nada ¿Y qué vemos Acá en Mar del Plata? Hacen manifestaciones Gritan La gente ¿Qué dice? ¿Qué dice la persona? Injusticia 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 Si la persona Pide O sea Vemos que nosotros El ser humano Pide justicia Dios No es justo Al reclamar O sea Que han violado Los mandamientos De él Porque la actitud Dice que él es santo Y él es justo Y si él es justo Es justo Que él castigue El pecado Pero ahí En donde entra Lo que te han predicado Tienes que escuchar Que es el amor De Dios ¿Por qué? Por lo que amó tanto Y el hombre No puede pagar No puede cumplir La única forma De vivir Es cumplir Los mandamientos Porque no puedes Cumplirlo Porque la ley Es espiritual Dice Ay, pero yo me porto bien No matarás Pero la vida Va más allá De no matar Si has tenido Un mal pensamiento Dice Me enojé Con esta persona La vida Dice que ellos Eso En sentido Porque Dios Es espíritu Y los verdaderos Adoradores Adoran espíritu Entonces Si has tenido Un enojo Para la vida Dice que ya Has sido condenado Y aunque no Y aunque no lo crea Lo que sucede Es que no Se predica De esto Entonces ¿Qué dice La escritura En romano 3.23? Dice Todos pecaron Y están destituidos De la gloria De Dios No hay nadie Que no haya pecado Todos Todos hemos pecado Y seguimos pecando Después como cristianos Y seguimos arrepintiendo No Solo que ahora Nuestro padre Nos ha perdonado En Cristo Jesús Entonces Vemos que Cristo Ha muerto Por nosotros ¿Para qué? Para pagar La deuda De nosotros Porque nosotros Somos deudores Ante Dios Le debemos La inflación Cuando vos Violás una ley De trance Con el auto Con la moto Todo lo que sea Sos un deudor Ante la ley Y debes pagarla Alguien tiene que pagar Pero por eso Dios amó Tanto al mundo Que mandó Su hijo Para que Toda aquel Que crea en él No se pierda Las escrituras Aunque Si no No me crees Que estás escuchando Y decir No, no puede ser Que haya eso Lo voy a mostrar Por lo que mismo El mismo Señor Jesucristo La palabra de él En Apocalipsis 20 Versículo 11 En adelante Dice que va a haber un juicio Porque Hebreo 9.27 Dice Después de la muerte Va a haber un juicio Muchos dicen Ay, no va a suceder nada Lo que sucede Es que es así El estado de intermedio O sea, la persona Saca o no muera Tu cuerpo Va a la tierra Se pudre Y el alma Tiene dos caminos O sea, el alma Tiene, sí Dos caminos Uno es el cielo Y el otro es el infierno No hay No hay otro destino No hay un purgatorio Como dicen los católicos O como dice el testigo Que va a ser aniquilado Que la mente no va a sufrir más Que no va a pasar nada No, eso es La Biblia es clarita O el cielo O el infierno ¿Por qué? Porque el alma es Eterna No muere Y muchos creen Que Dios es amor Y que no asiste esto Pero Te voy a decir Lo que dice la Escritura La Escritura dice Y vi un gran trono blanco Y al que estaba sentado en él Delante del cual Huyeron la tierra Y el cielo Y ningún lugar Se encontró para ellos Y vi a los muertos Grandes y pequeños De pie Ante Dios Y los libros Fueron abiertos Y otro libro Que fue abierto El cual Es el libro De la vida Y fueron juzgados Los muertos Por las cosas Que estaban escritas En los libros Según sus obras Y el mar Entregó a los muertos Que habían en él Y la muerte del ave Se entregaba a los muertos Que habían en ellos Y fueron juzgados Cada uno Según sus obras Y la muerte Y el ave Fueron lanzados Al fuego Al lago de fuego Esta es la muerte segunda Y el que no se halló Inscrito en el libro De la vida Fue lanzado Al lago de fuego Mira, ¿qué obra Tengo que hacer? Cristo manda Que la obra Que debes hacer Es creer en él ¿Creer en qué? Si muchos Habrán Si alguno está escuchando Dice ¡Ah! Yo soy evangélico Yo una vez levanté Mi mano en la campaña Fue hace tantos años Y creí en Cristo Ya soy salvo Lamentablemente Vuelvo a lo mismo Los pastores Hoy por llenar Las iglesias Y por tener O sea Se han vendido Por un plato De legumbres Por dinero Han leudado El evangelio Y no advierten Al pueblo de Dios Y a los inconversos De esto Que voy a decir Si tú has levantado Tu mano Ha hecho una oración Quizá con sinceridad Pero tu vida Sigue siendo la misma Y tú dices Yo soy un creyente Si soy cristiano Gloria a Dios Y haces otras cosas más Pero la escritura En 2 Corintios 5 Versículo 17 Dice que El que está en Cristo Jesús Nueva criatura es Y las cosas viejas Han pasado Y aquí Todas las cosas Son hechas nuevas Si no has sido Regenerado Regenerado quiere decir Que Dios Se ha puesto Su Santo Espíritu Dentro de ti Y ahora La vieja persona El viejo Daniel Mío Fue muerto En la cruz Romano 6 Mi viejo Daniel Murió Mi viejo John Ha muerto Y en Cristo Jesús Me ha dado una nueva vida En mi espíritu Aunque yo sigo viviendo En este cuerpo Entonces ¿Qué sucede? Yo creí en Cristo Eso no te basta Porque es la escritura Que hasta los demonios Creen Pero son más sabios que ti Porque dice que los demonios Creen y Y tiemblan Entonces Porque lo conocen Entonces Si tú has creído en Cristo Pero tu vida No ha cambiado Y dice que eres cristiano El apóstol Santiago dice Te engañas a ti mismo Y tu religión es vana Pero hoy es tiempo de gracia De arrepentimiento Tanto si crees que eres un cristiano Vamos a decir Un cristiano falso Engañado Pensando que eres cristiano Y no lo eres O eres un inconverso Así que No No has sido transformado Por la gracia Del Señor Jesucristo No has venido Las escrituras te dicen Sentencia Que va a haber un juicio Después De la muerte Y aunque no me creas a mí Las escrituras dicen Que te vas a encontrar Cara A cara Con tu creador Y Le vas a rendir cuenta A mí me puedes decir que no Que sí Te puedes reír De lo que estás escuchando De lo que yo estoy hablando Yo solamente en una tarea Que vengo y digo El Señor dice esto Por las escrituras No que ensueño Ni nada Hablo de lo que está escrito Lo que ya está escrito Y te ha revelado En la palabra La palabra dice eso Vas a ser sentenciado Ante Dios Al menos Al menos Al menos Que alguien ya haya pagado Por tus pecados Alguien que se haya puesto Delante tuyo Y dicho Yo voy a pagar por él El castigo Que caiga sobre mí Lo que a él Le tiene que caer Si existiera una persona así Como siempre digo Nosotros tendríamos esperanza En la escritura Por eso los cristianos Vivimos por la esperanza Tenemos la esperanza ¿Por qué? Porque hemos creído en Cristo Y tenemos esa esperanza De nosotros Que él ha pagado Y tengo más Para decirte Dios es justo Y Dios no va a reclamar Dos condenaciones Porque si ya Cristo murió Y tú moriste Y tú resucitaste Como dice la misma ley En Estados Unidos Si una persona En la silla eléctrica Muere El médico viene No sé si saben Cómo es la ley En Estados Unidos Tanto por gas O por silla eléctrica Le toma el pulso Está muerto Dice oficialmente La persona se levantó El tercer día Y salió a caminar Por el parque Ahí No sé Por la parte de ahí Por el center Y dice ¿Qué pasó? ¿Sabías que no le pueden hacer Más juicio? Esa persona no puede morir Porque oficialmente Fue declarada muerte Entonces lo mismo Dios es un Dios justo Si la Biblia dice Que ya has muerto Con Cristo Y has resucitado Dice ¿Qué dice la Secretaría Romano 8.1? Que Lo que Ninguna condenación Hay para los que están En Cristo Jesús No vas a ser condenado Pero con esto No te estoy diciendo Ah, yo tengo un nivel Del infierno No quiero ir al infierno Entonces voy a creer En Cristo Jesús Eso no sirve Debe venir con un corazón Con Cristo Y humillado Dice Salmo 51.17 Y Dios no desprechará Ese corazón tuyo Debes entender Que has ofendido a Dios Con tu vida A un Dios santo Espero que Dios Su santo espíritu Su santa palabra Haya Obrado en tu corazón Porque hoy dice Que hoy es tiempo de gracia Y hoy todavía es tiempo Mientras esté Viviendo En este mundo Así que Estoy pidiendo O sea A mi Padre Para que Dios haya hablado De tu corazón De verdad Y que Puedas arrepentirte Y ese arrepentimiento Dice la Escritura Que Por gracia Soy salvo Por medio de la fe Y esto no es de vosotros Pues son don de Dios No por obra Porque para que nadie Se gloríe En Efesios 8.9 Y esa fe Que tú te puedas Apropiar De la promesa De él Veo ahora Y Vamos a cerrar Amado Padre Le agradecemos Por este mensaje Para advertir A las personas Donde van a pasar Su eternidad Si las personas Padre Que usted le muestre Vale la pena Vivir 40 50 70 90 años Invertiré Ese granito de arena Por la eternidad En el infierno 100 años 200 1000 1 millón 10 millones 200 mil millones Dice que es por la eternidad 3 billones de años ¿Qué hay acá? Que nos ate Padre le pido por favor Que estés hablando A las personas A su corazón Que le abre El entendimiento Aquellos que le han llegado Este mensaje También La dirección O sea Si lo hemos subido al canal Y si se han entregado A ti Este CD En la mano La dirección Nuestra Es Benito Lin 8908 El barrio La Cera Mi teléfono 483 3091 Soy el pastor Acá De la iglesia Bautista De la gracia De De Esta ciudad Desde Mar de Plata Cualquier información Pueden venir Y hablar No acusamos a nadie Si no venimos Con los brazos abiertos Como Cristo estaba Con los brazos abiertos En la cruz Que todavía hay tiempo De gracia para ti Para que te arrepientas Gracias Como siempre Decimos Esta iglesia Bautista De la gracia De Mar de Plata Amén Bien